Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad. Ya sea es de España o Latinoamérica. Entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Muy buenas chales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Siege. Y hoy, la verdad es que esto lo iba a hacer, bueno, no tenía pensado hacerlo, pero ha ocurrido así porque sí y creo que me va a gustar. Dice, de forma oficial, hace 5 minutos, dice, el año 6 ha terminado, pero los recuerdos que creaste en ese entonces vivirán para siempre. Generé, perdón, generé su propio vídeo de resumen personalizado del año 6 para ver sus mejores estadísticas, sus mejores recompensas y mucho más. En fin, tengo aquí literalmente mi año 6 reducido, ¿vale? O sea, resumido en un vídeo de 2 minutos. Yo no sé qué va a ocurrir por aquí, sinceramente, vamos a ponerlo a esto un grandecito. Lo dicho, gente, no tengo ni idea de qué va a ocurrir por aquí, ¿vale? Esto es oficial de Rainbow Siege. A ver, como tal, tengo que decir que en este año 6 no ha sido el año que más he jugado como tal, pero bueno, vamos a ver qué tal. Vale, voy a bajar un poco el volumen. A ver. Le he dado al principio. ¡Hola, caramelo! Aquí tiene este informe de final, ¿vale? A ver. He jugado solo 200 horas este año, tío. Ah, pero sí, sí, yo, tío. ¿Vos han derivado 1,3 victoria y derrota? ¡Vaya máquina! Dominaste la temporada, ¿vale? Muy bien. Crystal Wall, ¿qué pasa en Crystal Wall? ¿Con 1,5 de victoria y derrota? A ver, hace tu crecimiento más alta del año. Si nos juega el ranker, ¿no? ¿O sí? Vale, creo que sí, pero... Vale, vale, bueno, ahora vamos a hacerlo de nuevo. Recinante. Ahí te dice 5 victorias en 6. ¿Cómo? Parece que hubieras nacido para ello. Muchas gracias, la verdad. Eres el MVP del equipo. 350 renovaciones. Soy el médico. Eres la salvación, pero es unificada. ¡Dios! Tu compañero de equipo de año es... ¡Oh, me cago en 10! Bueno, pues... Pues la verdad es que no mucho, ¿eh? La verdad es que no. He estado equivocado, madre mía. Vaya vídeo. ¡Madre mía! ¡Vaya spoiler! ¡Vaya aplausos tweets! A ver, a ver, ¿qué ha dicho? No sé qué ha dicho. Ahora lo ponemos de principio, tú. ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Dios santo, tío! ¡Qué cojones! ¡Ay! ¡What the fuck! ¡Me voy a asegurar ahí todo de la risa! ¡Qué cojones! ¡No me lo esperaba ya aplausos tweets, tío! ¡Qué cojones! Vamos a ponerlo de principio, gente. Estaba que iba a salir un poco el volumen. Así voy viendo poco a poco. Vale, caramelo punto. Es mi cuenta principal. Como en ese momento, actualmente tengo unas 8 cuentas, ¿vale? Vamos a ver. Yo pensado, digo, hostia, digo, son mis jugadas. Digo, no creo. Bueno, pueden que tengan archivos. O puede que tengan grabados mis archivos. No sé, tío. A ver. ¡Uf! Gracias por jugar. De nada, compañero. 200 horas es mucho tiempo. Te digo, pues no es casi nada. Teniendo en cuenta que esa cuenta tiene unas 1.400. Jugar 200 en este año son muy poquitas, ¿eh? Para que vosotros veáis lo poco que juego como tal actualmente. Y te digo, en total tengo casi 4.000 horas en todas las cuentas, ¿vale? Este es por encima del 30 minutos en victoria. O sea, soy de las personas que, bueno, sí. Ganas a menudo. Muchas gracias, compañero. Es fácil usando a... Thunderbird. ¿Uno conté victoria? Pues si la he jugado literalmente 3 veces. Literalmente la he jugado 3 veces, gente. ¡Vaya máquina! Literalmente. La habréis usado 3 veces, tú. A ver, voy a poner esos 5. O sea, ¿dominaste la temporada? De Crystal War. Con 1,5 victoria de la derrota. Yo creo que este es tu clasificación más alta del año. Pero, gente, en esta temporada creo que jugué 10 partidas. No jugué más ranques. ¿Hasta cuál, eh? O sea, no jugué más ranques. ¡Tremendo! Completaste 4 niveles de Battle Pass. Ah, bueno, los 4, claro. Coño, ya que me regalan, cojones. Que menos, ¿sabes? Joder, ya que me dan algo, que en este caso es por parte de Ubisoft. Pues, ¿por qué no hacerlo? No sé por qué no completarlo. ¡Alucinante! ¡Marilloso! ¡Estupendístico! Conseguiste 5 victorias en subitario. No entiendo a qué se refiere con esto. Parece que veras cosas. Ah, se refiere a 5... 5 cluches. Creo que son 5 clutch. Entiendo, entiendo que sí. Él es el MVP del equipo. Muchas gracias. 350 reanimaciones. 350 reanimaciones. Es un máquina. Es la salvación presionificada. Gracias, la verdad es que es maravilloso. Madre mía, te lo juro, gente. Yo pensaba que iba a decir pablotas. Te lo juro. O sea, what the fuck. Tremendo spoiler. Madre mía. Amistad eterna. Me cago en Dios. Ay, la vida. Habéis jugado 8... Ojalá, no me jodas. Si hay partidas juntos. En fin. Considiendo 46... 46.0. Madre mía, son unos máquinas. Eso es todo un éxito. Me parece súper raro que no me pongas palotas, eh. No joke. No se lo digas a nadie. Tú tienes peor ratio de disparos a la cabeza. ¿Cómo que dices? Que a mierda que te denuncio. ¿Qué ha dicho este? No se lo digas a nadie, pero tú tienes peor ratio de disparos a la cabeza. Es que la otra persona lo dudo, ¿verdad? Me jodas. What the fuck. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Madre mía, vaya plot twist, gente. Vaya plot twist. Madre mía. Madre mía. Si yo contara. Madre mía. Gente, me voy por aquí. Hola, caramelo. Madre mía. Vaya plot twist y vaya vídeo, tú. ¿Qué cojones, tío? Gente, me despido. Un placer. La verdad es que no me lo esperaba, eh. Vaya, váyatela. Un placer en un buen siguiente vídeo con más y mejor. Adiós. A ver, no es un vídeo como tal real porque, joder. Es que tengo muchas cuentas y tal y no ha sido con más que más he jugado. Pero bueno, no pasa nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. Esto con más y mejor. Obviamente dejadme vuestras estadísticas abajo en los comentarios. Adiós. Y por cierto, de normal, para que vosotros lo sepáis, esto lo tengo así puesto. ¿Vale? Para que justamente tape todo eso y se vea profesional sin que se vea el día en el que grabo el vídeo, la hora, ni absolutamente nada más. Pero bueno, adiós. ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes. El último vídeo subido en mi canal. Sí, 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 como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo. Te veo.